Bienvenidos a la Ceremonia de Conseña de León del XVI Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Biennale de Venecia. Es con gran placer que la Ceremonia de Danza de 2022 va a Rusia y Medina. Me pregunto a qué, a quién debo dedicar este premio. Y hoy sí, quisiera compartir este galardón con mi actual compañera, la fragilidad. Segura Teixecawara ha inspirado, desafiado y agitado a muchas generaciones de danzistas. Seguirte a ti mismo y es el estado más poderoso para hacer un gran grupo de ámbres. I tied my heart to a new noise. 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 I tied my heart to get a new noise. M ye had to be in the sense part of a new noise. Gracias.